Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy miércoles vamos a trabajar la práctica social del lenguaje 14 que se llama escribir notas periodísticas para publicar y el propósito de esta práctica social del lenguaje es que escribas una nota periodística a partir de un hecho sucedido en tu localidad para que lo publiques en un periódico escolar. Vamos a trabajar la páginas 146 y 147 de tu libro de español. Listo, como vimos el día de ayer, la noticia o nota periodística es un texto informativo que narra sucesos importantes y actuales y el propósito de la noticia o la nota periodística es que nos mantengamos informados. También puede ser de acuerdo al lugar donde sucede, como ayer habíamos visto, hay noticias locales, es decir, que pueden ser de tu calle, colonia o alcaldía, pueden ser nacionales que en este caso serían las noticias de los estados de la República Mexicana e internacionales que pueden ser noticias de todos los países del mundo. También tenemos noticias o noticias de la República Mexicana. Unas periodísticas que pueden tratar de diferentes temas, por ejemplo, de política, puede haber notas deportivas, del espectáculo, de economía, de arte, de ciencia y aquí tenemos unas imágenes tres ejemplos. ¡Gracias! 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 El día de hoy vamos a ver la estructura de las notas periodísticas. Aquí tenemos el ejemplo de una noticia y vamos a ir viendo la estructura de esta. En primer lugar tenemos el título o el encabezado que resume el hecho narrado, entonces lo vamos a identificar, ya lo señalamos, entonces el título o el encabezado es Niños podrán aprender robótica en vacaciones. La siguiente parte de la noticia es el subtítulo y este contiene algún dato importante relacionado con el título. No todas las noticias lo pueden tener, pero en este caso sí lo tiene. Capacitaciones son aptas para menores de tres años en adelante. La siguiente parte de la noticia es el cuerpo y este es el texto más extenso, presenta la información más importante de la nota y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿A quiénes le sucedió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Otra parte de la noticia es la fecha y el nombre del reportero que hizo la nota. A veces este lo puede tener o si no algunas veces se escribe como anónimo. Otra parte de la noticia es la imagen que nos ilustra parte de la noticia. Y por último el pie de imagen que es la información que contienen debajo las imágenes que generalmente describen la imagen que se está mostrando. Listo, vamos a realizar la actividad. Van a sacar su libro de español y lo van a abrir en las páginas 146 y 147. Posteriormente van a escribir la fecha corta, 20 de mayo del 2020. El tema es estructura de las notas periodísticas y lo que vamos a hacer es que vamos a leer ambas noticias que vienen en el libro de español. Posteriormente vamos a escribir la noticia. Posteriormente vamos a rodear de color rojo el encabezado, con azul el subtítulo y de verde el cuerpo de la noticia. También vas a ubicar la fecha o el lugar donde sucedió la noticia, las imágenes y el pie de imágenes. Vamos a ver un ejemplo antes de que iniciemos como tal la actividad. Aquí tenemos el ejemplo y nuestra noticia. Lo primero que vamos a hacer es identificar el título o encabezado. ¿Listo? Muy bien. Aquí ya identificamos el título o encabezado. El uso de tablets y móviles lleva a las unidades del sueño a niños de 10 años con insomnio. Y lo debo de rodear con color rojo. Después tengo que identificar el subtítulo y lo tengo que rodear de color azul. Exactamente. Aquí tenemos el subtítulo. Los hospitales de la provincia alertan del elevado número de casos sin diagnosticar y de su incidencia en el rendimiento escolar. Los médicos aconsejan apagar los aparatos tecnológicos una hora antes de dormir. Después nos pide que identifiquemos el cuerpo de la noticia y que también la rodeemos de color verde. Aquí ya tenemos el cuerpo de la noticia y voy a rodear de color verde. Y al final nos pide ubicar la fecha, que ya la ubiqué en mi noticia. La imagen. En esta noticia periodística no tiene pie de imagen, por lo tanto no la voy a escribir. Y por último el nombre del reportero o de quien hizo el reportaje. Entonces así debe de quedar tu actividad en el libro de español, en las páginas 146 y 147. Listo, vamos a iniciar con la actividad. Ya debes de tener tu libro de español abierto en las páginas 146 y 147. Listo, vamos a leer la noticia de la página 146. El alumno ganador asistirá a la convivencia cultural en la Ciudad de México. Gana Niño Potosino la Olimpiada del Conocimiento Infantil. San Luis Potosí Agencias Cristian Adrián Hernández Torres, alumno de sexto grado de primaria de la Escuela Justo Sierra de San Luis Potosí, obtuvo el primer lugar nacional de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Entre paréntesis, OCI, informó el secretario de Educación, Juan Antonio Martínez Martínez. Por segundo año consecutivo, el Niño Potosí no es el más destacado en esta prueba diseñada por la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública, CEP, que integra conocimientos y habilidades en proporción equilibrada, en la que se consideran sólo contenidos de los programas de sexto grado de las asignaturas de español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y formación cívica y ética. El alumno ganador asistirá a la convivencia cultural que se realiza en la Ciudad de México. Ahí hablará frente al presidente Enrique Peña Nieto y a los mil alumnos más destacados en la Olimpiada del Conocimiento de todo el país. También asistirán los otros 29 alumnos ganadores de la etapa estatal. El licenciado Martínez Martínez hizo un reconocimiento en nombre del gobernador Fernando Toranzo Fernández y de la comunidad educativa al trabajo que realizan los docentes y los alumnos, así como los padres de familia. Tenemos la imagen de Cristian Adrián Fernández Torres y al final el alumno ganador asistirá a la convivencia cultural en la Ciudad de México. Entonces es hora de que identifiques el título o el encabezado de esta noticia y lo rodés de color rojo. Posteriormente vas a rodear de color azul el subtítulo. Vas a rodear de color verde el cuerpo de la noticia. Y finalmente vas a ubicar si hay fecha o el lugar en donde sucedió esta noticia, las imágenes o la imagen y el pie de imagen. Listo, vamos a continuar con la siguiente noticia. Listo, ahora es tu turno de leer la siguiente noticia que encuentras en la página 147 de tu libro de español. Y tienes que encerrar de color rojo el título o el encabezado. De color azul los subtítulos o el subtítulo que encuentres en esta noticia. De color verde tienes que encerrar el cuerpo de la noticia. Y al final tienes que ubicar si hay fecha, nombre del reportero, si hay imágenes y el pie de imagen. ¡Gracias! 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 Listo chicos, terminamos. Recuerden escribir la fecha corta en su libro de español en las páginas que trabajamos, que fue la páginas 146 y 147 de su libro de español. También tienen que escribir su número de lista y pedirle a sus papás que le tomen fotografías a la actividad de su libro. Gracias por su atención chicos y nos vemos pronto.